Empezamos Bueno, ya estamos en la web Hola Ya, vamos a hablar sobre músculos Me voy a ayudar de la multimedia Eso no tiene que venir Fíjense ya, desde la época de Vesalio Estamos viendo una imagen con músculos Ahí tienen el sartorio Miren que es como una tira larga Como una tira larga Tienen otro músculo, miren este que se ve Sobre todo en esos canales que tienen Ese programa de combate, guerra Miren cómo se ve el recto anterior Que parecen pequeños ravioles Y que marcan el abdomen Miren cómo se ve el deltoides Acá está el deltoides, el pectoral mayor Y estamos viendo una imagen de Vesalio En el 1564, si no me equivoco ¿De acuerdo? Pero, ¿qué son los músculos? Son elementos alargados Son unas fibras alargadas Que tienen una capacidad La capacidad de contraerse Y eso es lo que vamos a entender ahora Los músculos Los músculos Se van a contraer ¿Qué significa contraerse? Achicarse ¿De acuerdo? Achicarse Entonces, si yo tengo Algo que se sujeta aquí Y se sujeta acá Pero además Este es un segmento Y este es otro segmento Con un punto de unión Y el elemento Que se encuentra de aquí a acá Se achica Va a tener la capacidad Va a tener la capacidad De desplazar De movilizar Ese segmento Esto es lo que nosotros conocemos Como los huesos Esos segmentos Que se van a desplazar Que van a permitir Al músculo agarrarse Y que al contraerse Se van a desplazar Van a ser los huesos ¿De acuerdo? Entonces Esa es una capacidad Primordial De los músculos La capacidad De contraerse Y aquí por ejemplo Aquí por ejemplo Ustedes pueden ver Que si yo Esta pita No sé qué es acá Ya Que si yo Tengo un músculo Que se sujeta acá Hagan de cuenta Que es mi codo El que se ha sujetado Se ha agarrado Y el otro extremo Se sujeta acá Y se contrae Me va a desplazar Me va a movilizar El segmento ¿De acuerdo? Los puntos de unión ¿Cómo se llaman? Ya lo hemos visto Articulaciones Los segmentos óseos ¿Qué papel van a cumplir? El de palancas ¿De acuerdo? De palancas Y así Nosotros podemos Contabilizar En el cuerpo humano Que hay como 300 músculos Otros dicen 500 músculos Bueno la verdad Saber con detalle La cifra exacta Mucho no es Necesario Porque nadie se va a poner A contar los músculos ¿No es cierto? Pero si sabemos Que todas las partes Del cuerpo Se van a mover Gracias a los músculos Ejemplo Están viendo Que yo Que esticulo palabras Hay músculos Que están alrededor Alrededor de los orificios Orificio oral Orificio orbitario Orificio nasal Que van a mover Todo lo que es La parte blanda De la cara Esos son los músculos Faciales ¿Se dan cuenta? Se dan Ustedes van a observar Que de repente Hago esto Y miren Como me he marcado He cerrado Fuertemente Las arcadas Dentales Es decir La mandíbula La he presionado Contra El maxilar Superior Y de esa manera Puedo Masticar Son los Masticadores Por ejemplo Y así se van Agrupando Músculos Y así hay Diferentes Músculos Hay otros Que me permiten Caminar Pertenecen Al aparato Locomotor Que me permiten Moverme Que me permiten Tomar Y hay Infinidad De músculos Hay otros Músculos Que me permiten Que me permiten Defejar Porque van a Ejercer Fuerza Contra la cavidad Dominal Que en el interior Está el tubo Digestivo Presionan Y puedo Defejar ¿Se dan cuenta? Otros músculos Que me permiten Ampliar Este movimiento Hacer esto Inspiro Tomo aire Boto aire Me permiten Respirar ¿Se dan cuenta? Entonces Por eso Tenemos Infinidad De músculos No vamos a Entrar En detalles Pues Que el peso De 25 35 kilos En bruto De músculos Porque no Vienen al caso Pero si Vienen al caso Conocer Los tipos De músculos Que hay Fíjense Fíjense Hay músculos Que me permiten Esto Yo Decido Tomar La pinza Yo Cierro La pinza Abro La pinza Es decir Es mi voluntad La que se está Ejerciendo En esta actividad Hablamos De músculos Voluntarios Esos músculos Voluntarios Tienen una Característica Histológica Y por ese motivo Miren Infinidad De estrías Infinidad De estrías Por ese motivo Se van a llamar Músculos Estriados ¿De acuerdo? Son músculos Que obedecen La voluntad Por lo tanto Están Inherbados Por el sistema Nervioso De la vida De relación ¿Y qué es El sistema Nervioso De la vida De relación? Es aquella Parte Del sistema Nervioso Que nos permite Contactarnos Con el mundo Exterior Yo Individuo Que habito En este planeta Tengo un mundo Exterior Y tengo un mundo Interior ¿De acuerdo? Ese mundo Interior Funciona Funciona Y me permite Modificar El mundo Exterior Dice que Lo modificamos En función A nuestro Provecho Pero estamos Modificándolo Tanto Que a la larga Lo estamos Destruyendo Ese es el mensaje Que voy dejando De paso ¿No es cierto? Pero lo destruimos Con estas manos Que es el producto De la Vipere Estación ¿Y qué es la Vipere Estación? Es que yo Abandono La marcha En cuatro patas Y logro Incorporarme De esa manera Independicio Y libero Los miembros Anteriores Que ahora Los vamos a llamar Miembros Superiores Y así Independicio La mano Y así Se va desarrollando Con el tiempo La oposición La pinza digital Que permite esto Que es la oposición Pulpejo Pulpejo Del primer dedo Contra los otros Cuatro dedos Entonces Esa Mano Se transforma En una herramienta Que modifica El mundo Después viene También el lenguaje Y ya tenemos Lo que es el hombre Cerebro Mano Y lenguaje ¿De acuerdo? Entonces Esos músculos Que nos permite Relacionarnos Con la vida Con el mundo exterior Están Inherbados Por el sistema Nervioso De la vida De relación O sistema Nervioso Voluntario Voluntario ¿De acuerdo? Integrado Por la parte Motora Y por la parte Sensitiva Porque no puede Haber actividad Motora Voluntaria Si antes No se recibió Un estímulo Y determina Que movimiento Realizar ¿De acuerdo? Si nosotros Seguimos estudiando Nuestro cuerpo Nos vamos a encontrar Con el estómago Por ejemplo Con el tubo Digestivo Y yo pregunto Algunos de ustedes Cuando almuerza Le dice Al cuerpo Oye Estoy almorzando Estómago Contraete Y comienzan A contraer El estómago Algunos de ustedes No Simplemente Uno comienza A masticar A deglutir Y ya el estómago Se va preparando Para recibir Ese alimento Y proceder A Digamos A movilizarlo Se contrae El estómago El músculo Comienza A contraerse Y va Expulsando El contenido Alimenticio ¿Alguien lo gobierna Eso? ¿Alguien le dice Al estómago Oye Espera Espera Que todavía No has masticado Que no No has No has Ablandado Bien La comida No Todo es un proceso Automático Por lo tanto Estamos frente Al sistema Nervioso Autónomo O sistema Nervioso Vegetativo Que moviliza Al músculo De tipo Liso Músculo Involuntario Y liso Porque ustedes Observen Su histología No tiene Las estrías Del músculo Del tipo De músculo Que hemos visto Hace Unos segundos Este es el músculo Este es el músculo Liso Este músculo Liso Se encuentra Pues En el interior Digamos Corresponde Al mundo interior Y ese mundo interior El cual no controlamos Que actúa Automáticamente Mientras estamos vivos El cual Tiene una autonomía De función Está formado Por ejemplo Por el sistema Circulatorio Las arterias Tienen Músculo Liso Que regula La contracción Que a su vez Regula La presión Arterial Se dan cuenta Los suréteres Tienen Músculo Liso Que regulan El tránsito De la orina Y también Tenemos Los bronquios La tráquea Tienen Músculo Liso Que regula La dilatación La luz De la vía Aérea Tan es así Que cuando Hay Una alteración De este sistema Del músculo Liso De la vía Aérea O sea Del aparato Respiratorio Y se produce Una contracción O un espasmo Tenemos La enfermedad Que se conoce Como el nombre De asma Y no es voluntaria Porque si yo Tengo asma Y ese músculo Fuera voluntario Automáticamente Pues hago Por voluntad Lo descontraigo ¿Descontraigo? ¿Te habían dicho? Bueno, no importa Ya lo dije ¿De acuerdo? Entonces El músculo Liso Actúa Por su cuenta Por la inervación Del sistema Nervioso Autónomo ¿De acuerdo? Así el tubo Digestivo Y ya podemos Ir hablando De algunas cositas Cuando Se contrae Abruptamente El músculo Liso Tenemos Lo que conocen Lo que se conoce Con el nombre Del cólico ¿De acuerdo? Cuando se contrae Abruptamente El músculo Estreado Tenemos Lo que se llama El calambre ¿Y qué caracteriza El calambre? Una contracción Sostenida De músculos Que lo podemos Palpar Tocar Incluso Notar La contracción Y que después Va a soltar En cambio La contracción Del músculo Liso Es espasmódica Va Y viene Va Y viene En lo que se conoce Con el nombre Del cólico Tan es así El cólico renal Por ejemplo Es la contracción Brusca Del músculo Liso Del ureter Que Aprieta fuerte Duele mucho Suelta Y de nuevo Se contrae Igual El cólico Abdominal El cólico Del tubo Digestivo Que estoy seguro Más de uno Lo ha aparecido En alguna oportunidad A consecuencia De alguna comida Que ha caído mal Va Y viene Va Y viene Ese Es el músculo Liso ¿De acuerdo? Pero miren El músculo Liso Tiene fuerza No tiene fuerza Comparado Con este músculo Que se llama Macetero Que si yo aprieto Fuertemente Los dientes Lo voy a tocar Contraído Fuerte Que incluso Algunos autores Hablan Que tiene una Presión De 250 Kilos De fuerza Por eso Uno muerde Y se arranca Un pedazo Y no hablo Pues del león El tigre El pígono ¿De acuerdo? Tiene fuerza El músculo Liso No tiene esa fuerza ¿De acuerdo? El músculo Liso Simplemente Sirve En el tubo Digestivo Para formar Ondas Peristáticas Y ahí Haciendo Que el alimento Progrese En cambio Señores Pues Imagínense Si yo tuviese Músculo Liso En este Muslo Y voy a Patear un penal Por lo menos Dicen que hay Penales Que tienen Una velocidad Alcanza Esa pelota Alcanza Velocidades De 100 kilómetros Por hora Algo así Escuchado Es decir La fuerza La potencia Que desarrolla Esa contracción Del músculo Del músculo Para poder Patear un penal Permite Sostenerme Músculos fuertes ¿De acuerdo? ¿A dónde quiero llegar? Señores Hay un músculo Solamente Un músculo Que necesita La fuerza De patear Un penal Y necesita Que no sea Voluntario Que solamente Este gobernado Por el sistema Autónomo ¿Y por qué eso? Porque si fuese Un músculo Que apenita Pues mueve El peristaltismo No Podría Enviar Sangre Desde aquí Hasta el último Dedo del pie ¿De acuerdo? Necesita Fuerza De contracción De contracción Para poder Enviar sangre Y necesita Y necesita ser Un voluntario Para que se gobierne Solo Para que se comande Solo Ese es el corazón Es un músculo Con gran fuerza Que al contraerse Expulsa la sangre Contenida en la cavidad Cardíaca Y la envía Y la envía Hasta La última parte Del pie Y hasta La parte más alta De la cabeza No el pelo Por si acaso Porque el pelo No es irrigado ¿De acuerdo? El corazón Y el corazón ¿Cómo funciona? ¿Yo acaso Me despierto Y le digo al corazón Hola corazón Buenos días Arranca ya Porque vamos a empezar A vivir No El corazón Desde Aquí vienen Las polémicas Aquí vienen Las polémicas Ahora Ese grupo Medio raro Que hay por ahí Me va a criticar Seguro ¿Ah? ¿Desde cuándo Comienza a funcionar El corazón? ¿Ah? Acá tengo Cuatro damas No sé Si me van a decir Algo Si digo Que comienza A funcionar Desde que se va Generando La vida ¿Sí? Ya comienza A ver Latido Latido Pero Pero Para no entrar En polémicas Ojo Ojo Que durante Esos nueve meses De gestación El corazón late Señal de que Está vivo Ese producto Tan es así Que cuando comienza En el trabajo De parto A demorar El latido A entrar En bradicardia Ya nos asustamos Porque alguna vez Hemos atendido partos Por supuesto Yo hice partos Los primeros dos años De mi carrera médica Cuando me ganaba La vida Haciendo guardias Allá En el hospital De Madariaga Por ejemplo Donde una vez Hice nueve partos En una noche Así Y cuando Comienza a haber Bradicardia En el feto Nos asustamos Y a lo mejor Terminamos En una cesárea Hay un corazón Que está latiendo Ahí Y ese corazón Nace Desde la concepción De la vida Hasta Cuando esta vida Se termina Porque casualmente La detención De la función Del corazón Es decir De los latidos Del corazón Es El inicio De la muerte ¿De acuerdo? Y no hay forma Puede que yo Le digo al corazón Oye corazón Late más fuerte Late más suave No hay forma Es autónomo Automático Lo regula El sistema nervioso Central Y es el sistema Nervioso central Por toda la información Que recibe Del mundo exterior Y del mundo interior El que Hace un plan De trabajo Para el corazón El que Le dice al corazón Oye Ya esta persona Se va a dormir Aguanta tu carro Un poquito Late a un promedio De 60 veces Por minuto ¿Se dan cuenta? Ese mismo Sistema autónomo Es el que Le dice al corazón Oye Parece que este Va a correr Porque quiere Alcanzar el micro Así que prepárate Le dice al corazón Y el corazón Se prepara Y a medida Que voy corriendo Y a medida Que exijo Más a mis piernas El corazón Va latiendo Más rápido ¿Por qué? Porque mis piernas Mis miembros inferiores Y en general Mi cuerpo Mi sistema Locomotor Necesita más Oxígeno Para contraerse Y generar Ese movimiento De velocidad De carrera Entonces el corazón Es el responsable De mandar La sangre Con el oxígeno Y es por eso Que se acelera Esos señores Los da El sistema Autónomo Es decir Tenemos un corazón Con características De músculo estriado Y con funciones De músculo Liso Simplemente Se conoce Con el nombre De músculo Cardiaco Nada más Y acá lo vamos a ver Acá vemos el estómago Miren Diferentes Capas musculares En el estómago Capa longitudinal Capa transversal Capa oblicua De músculos Lisos Y acá tenemos El corazón Miren Paredes gruesas Esta pared Más delgada Miren acá se ve mejor La pared más gruesa Del ventrículo Izquierdo Y la pared delgada Del ventrículo Derecho Y ahí tienen Ustedes Que parece Músculo estriado Pero Está comandado Por el sistema Nervioso Autónomo Es decir Ahí está El músculo Cardiaco Es decir Que ya hemos Visto Cómo se divide O cómo dividimos De acuerdo A la función Al músculo ¿De acuerdo? Tanto Tanto El músculo Liso El músculo Estriado Y el músculo Cardiaco Su capacidad Es la de Contraerse La de achicarse Ahora ¿Cómo va a funcionar? Para eso Todas estas fibras musculares Se van a constituir En paquetes musculares Y así ustedes Van a ver Van a ver Que están envueltas Por una tela Que se va a denominar Aponeurosis Que en su interior Va a haber Una tela como cebollita El perimision Y más Ya adentro Vamos a ver Los paquetes Musculares Los paquetes musculares Podemos verlo En el preparado anatómico Fíjense Acá En primer lugar Veamos el corazón Corazón Inherbado por el sistema nervioso autónomo Con una capacidad de trabajo Igual Que la de un músculo Estriado ¿De acuerdo? Vemos acá Por ejemplo El estómago El estómago Constituido por paredes musculares De tipo Liso Igual Las asas intestinales Que acá las estamos viendo Igual El colon El intestino grueso El colon Veamos acá Mire El músculo Envuelto por una aponeurosis Por una tela De tipo Medio fibroso Que se conoce Con el nombre De aponeurosis Acá también Ven ustedes Aquí Fíjense Ahí tienen ustedes La tela Aponeurótica No sé Qué ha pasado acá Parece que lo han cortado La verdad No sé Ya veremos Una tela Aponeurótica Que va a envolver A este paquete muscular Que acá lo ven Que acá lo tienen De acuerdo Así más o menos Vamos a ir Constituyendo A los músculos Dentro Digamos Cómo se van Constituyendo En el cuerpo Acá tienen Fibras musculares Que corresponden En este caso Al pectoral Mayor Sigamos viendo Algunas Imágenes Sí, sí ¿Ya? Fíjense La forma De los músculos ¿Qué forma Tienen los músculos? Estamos hablando Del músculo estriado En primer lugar Recordemos Para qué sirven Los músculos estriados Señores Para generar Movimiento En ese esqueleto Que hemos estudiado Hace un par de días Que en conjunto Vamos a denominar Aparato locomotor Aunque no todos Sirven para Movilizarnos Porque ya vimos Que algunos sirven Para Reírnos Para mostrar Nuestras facies Para masticar Para agarrar Un lapicero Por ejemplo Entonces De acuerdo A esa función Van a tener Una forma Por ejemplo Si yo tengo Este orificio Voy a hacer Algunos 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 Movimientos Pero es En aras De la enseñanza De la docencia De la anatomía No Con otra finalidad Por ejemplo Por ejemplo Miren Cuando hacen Piquito No me sale bien Tanta práctica Debe ser ¿Ya? Miren ¿Qué estoy haciendo? Estoy así Tengo la boca abierta ¿Qué hago? Cierro Entonces señores ¿Qué necesito Para hacer ese movimiento? Ese músculo ¿Cómo va a funcionar? ¿Dónde debe estar? Sentido común Miren Ese otro músculo ¿Dónde debe estar? En primer término Para hacer Esto Necesito un músculo Que esté alrededor De ese orificio El orbicular De los labios ¿De acuerdo? Un músculo Circular Miren Abranme la boca A ver si pueden Cierro la boca Funciona como Esfínter Cierra la boca Fuertemente Orbicular De los labios Miren este Entonces Este es otro músculo No va a ser redondo Circular Como el orbicular Este va a ser un músculo Que me va a jalar Aquí Por lo tanto Con un par de fibras Que estén aquí Así A lo largo Y se contraigan De arriba Hacia abajo Va a provocar Este movimiento Y estamos hablando Del elevador Del labio Miren Ahora Las fibras Van a estar acá abajo ¿Se dan cuenta? Y puede ser El triangular De los labios Así Así lo he visto En chiquito Miren Cierro los ojos Incluso le guiño el ojo Orbicular Ubicados Y observen Observen mi dedo No estoy haciendo nada Está grosero Por si acaso Entonces en aras De la anatomía Observen el dedo Hago esto Flexiono Extiendo ¿Dónde voy a tener El músculo? Acá viene el problema Señores Si yo tuviese Músculos Que llegan Hasta acá Tendría una mano Así Una manota Así Entonces la naturaleza Dios O quien nos hizo Nos diseñó De tal manera Que yo puedo Tener una mano Gracil Una mano Delicada Y poder hacer Todos estos movimientos ¿Y cómo lo logró? Lo logró Generándome Un fascículo Muscular acá Que se contrae Que se contrae Y Que jala Una pita Que llega A esta falange Y hace Este movimiento ¿De acuerdo? Es decir El músculo La porción Activa Va a estar acá Y acá es una pita Que es jalada Por la contracción ¿Para qué? Para poder tener Esta mano Señores Estos dedos En el cual Tenemos Dos tendones Por detrás Por delante Y uno Por detrás Que se divide En lengüetas ¿Se dan cuenta? Ya lo dije Esa pita Se llama Tendón Es decir Hay músculos Que se prolongan A través De una fibra Tendinosa Una fibra Valga la redundancia Fibrosa Que se denomina Tendón Y así Vamos viendo Diferentes Tipos Musculares Por ejemplo Por ejemplo Acá Acá Vemos Por ejemplo En la mano Miren Esta es la mano No sé si se ve bien Si le pones luz Va a ser mejor Calme un poco Más alto Fíjense Tengo parte muscular Parte muscular Y acá tengo El tendón Tengo el tendón Miren El tendón Que llega Hasta el dedo Aquí se abre Este tendón Se abre Para dejar pasar A otro tendón A otro tendón Que llega más lejos Porque aquí viene Otro detalle Que les voy a mostrar recién Tengo un tendón Este tendón Tiene su fibra muscular Acá ¿De acuerdo? Esta es la porción Contractil Esto no se contrae La porción contractil Va a buscar La falange Pero van dos tendones Van dos tendones Uno Debajo del otro Este es el superficial Este es el profundo El profundo Miren Como el superficial Se abre Y deja pasar Al profundo ¿Y eso por qué? Vamos a ver acá En mi dedito ¿Ya? Necesito 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 Un tendón El dedo Tiene tres huesitos Primera falange Segunda Tercera falange Esta falange Proximal Intermedia Distal Esta falange Tiene que hacerse así Así miren Esta falange Tiene que hacerse así Tiene que hacerse así Es decir Yo necesito Un tendón Que me jale aquí Aquí Otro tendón Que me jale acá Entonces ¿Cómo hacemos? Uno de los tendones Viene acá Y el otro tendón Pasa por debajo así Y ya tengo En esta falange Un tendón Y en esta otra falange El otro tendón El flexor El flexor Común Profundo El flexor Común Superficial Y veamos acá Veámoslo de nuevo Ahora aquí Ya lo explicamos Acá tienen ustedes Un tendón Que se abre En dos lengüetas Que se fijan En la falange Intermedia Y que dejan Pasar A este tendón Que termina En la falange Distal Flexor Común Superficial Le dicen El perforado Flexor Común Profundo El perforante ¿De acuerdo? Y vienen ¿De dónde? Del antebrazo Del segundo Plano Muscular Del antebrazo Y del tercer plano Muscular Del antebrazo Porque los músculos También se van a situar En planos Señores No están amontonados Uno Por cada lado ¿Se dan cuenta? Se van a acomodar De acuerdo A las funciones Y orígenes Que tienen Y en el miembro inferior Y en el miembro superior Hacia el lado De la pierna Y pie Antebrazo Y mano Tienen Una porción Cartilagia Perdón Muscular Y otra porción Tendinosa Pueden ser únicos Como estos Únicos Pero pueden ser Múltiples Como este ¿De acuerdo? Y así vamos Describiendo Los elementos Musculares Y veamos Las láminas Porque yo La verdad No me acuerdo Los nombres A veces Y tenemos Por ejemplo Ahí un músculo Peniforme Le dicen En el cual Hay una parte Muscular Y un tendón Muy cortito ¿De acuerdo? ¿Está bien? Miren Pura parte muscular Una zona Aponegrótica Que va a permitir Inserción Pero nos falta Un detalle ¿Y dónde Se van a insertar Los músculos? ¿Dónde Se van a agarrar Los músculos? Bueno Vayamos Al cadáver Recuerdo Que había Un presidente Que siempre Que exponía Siempre que hablaba Decía Vamos Al mapa El doctor Fernando Fernando Belagón de Terri Yo ahora digo Siempre Vamos Al cadáver Y aquí En este cadáver Que en este caso Es el esqueleto De un cadáver Tenemos Pues que vamos A estudiar Una serie De elementos Donde se van A agarrar Los músculos Ejemplo Hay músculos Un poco anchos Que se agarran De estructuras Que están A su alcance Como por ejemplo Podemos hablar Del pectoral mayor Que se va A agarrar De los procesos Costales Y de los procesos Condrales Y se entiende Pues Que si se va A agarrar Acá Se va A agarrar Acá Se va A agarrar Sus inserciones Su porción muscular O carnosa Va a estar Como digitada Va a formar Como dedos De inserción Pero cuando Va hacia arriba Se va a agarrar De esto De la clavícula También Y finalmente Este aplanado Va a llegar A esta zona Que se llama Corredera Bicipital Y ustedes Vean Que acá Hay un labio Acá hay un labio Acá hay otro labio Y acá Hay una especie De canal Canal Que está Descendiendo Del troquín Y del troquíter Es decir Un canal Inter No de trocanterio Porque trocanterio Sería en el miembro Inferior Pero un canal Que se forma Entre los dos Pequeños Montículos Óseos Que se van a llamar Tubérculos También Que es el troquíter El troquín Perdón El de adelante Y el troquíter Que está arriba Y hacia atrás Entre ambos Se desprende Este canal Que se llama Corredera Bicipital Por donde pasa El tendón De la porción Larga Del bíceps Entonces Acá se forma Un labio Acá se forma Otro labio El pectoral Mayor Llega hasta acá Hasta el labio Anterior O También llamado Lateral ¿De acuerdo? También Los músculos Van a buscar Agarrarse En zonas Que sobresalen Tubérculos Donde va a tomar Inserción Músculos Que van a descender Hacia la costilla Hacia la costilla Por ejemplo El escaleno Anterior Donde Donde se va a ir Claro Ya hablamos del troquíter, estos relieves óseos permiten la inserción de elementos musculares. Incluso una sola formación como esta permite la inserción de tres elementos musculares. ¿De acuerdo? Y miren, ¿guarda relación con quién? También guarda relación con la otra estructura que está próxima, es decir, la escápula tiene este relieve, este relieve que respina. Y está dejando por arriba una fosa, por debajo otra fosa, esta más chiquita, esta más amplia, para el músculo supraespinoso, para el músculo infraespinoso. Y el músculo supraespinoso sale por aquí, así como sale mi dedo, ¿y a dónde va? Al troquín. ¿De acuerdo? Va al troquín. Y el infraespinoso, el infraespinoso también va al troquín. Y hay otro musculito que también va a tomar inserción en escápula, pero ya no en la fosa. En este borde, miren el relieve que forma este borde, para que aquí también vaya otro musculito, que va hacia la parte, está bien, así, que es el redondo menor, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, los músculos se van a ir agarrando en las estructuras vecinas que tiene. Difícil, pues, que un músculo que está acá vaya a tomar inserción, pues, en el miembro inferior. Imposible. Y acá, si ustedes ven, por ejemplo, hay un borde. Entonces, en este borde, va a haber un músculo que va de aquí, acá. Se puede ver mejor. Un músculo que va de aquí, acá. Y otro que va de aquí, acá. Entonces, cuando se contrae, ¿qué va a hacer? Va a tratar de juntar las escápulas. Es decir, lleva los hombros hacia atrás. Y este músculo no va a tener, pues, los fascículos de inserción como tenía el escaleno. Va a ser un músculo que simplemente toma inserción en ese borde. ¿De acuerdo? Y así, por eso, vamos a encontrar las diferentes formas de músculos. Y también ya hemos visto, se pueden insertar en la cresta ilíaca. Miren acá. Miren esta prominencia grande. Para músculos poderosos que se agarran con fuerza el trocánter mayor. Observen esta prominencia. Acá atrás, hacia atrás, más pequeña. El trocánter menor. Y el trocánter menor, por ejemplo, es una prominencia ósea que permite a un músculo que toma inserción aquí, en la parte lateral de los cuerpos vertebrales de la columna lumbar, en la parte anterior de las apófisis transversas de la columna lumbar. Toma la inserción ahí. Toma la inserción ahí, se agarra aquí, desciende, sale por delante de esto que es la rama iliocubiana, la rama iliocubiana, y se agarra acá. Se agarra ahí. Entonces, señores, ¿qué función va a tener este músculo? Que está midiendo de acá arriba. Sobrepasa como una bolea de reflexión la rama iliocubiana y se agarra en el trocánter menor. Pero, señores, cuando se contrae este músculo, eleva el miembro superior. ¿Se agüenta? Eleva el miembro superior. Pero, miren, el músculo viene del interior del abdomen, viene de la columna vertebral de la parte anterior, sale y se agarra en el trocánter menor. Trocánter menor a un lado, trocánter menor al otro lado. Yo estoy parado en el piso. ¿De acuerdo? Si hago equilibrio, flexiono el miembro inferior sobre el abdomen. Esa es la función del psoas iliaco. Porque también tiene una porción muscular que nace de la fosa iliaca y la porción lumbar con la porción iliaca forman el psoas iliaco y termina en el trocánter menor. Entonces, señores, si yo contraigo ese músculo, elevo el miembro inferior, o sea, el músculo, sobre el abdomen. ¿De acuerdo? Pero estando parado, difícil que pueda elevar los dos miembros del abdomen, salvo que salte. Pero si contraigo los dos oas iliaco y tengo como punto fijo el piso, flexiono el tronco sobre los muslos. Entonces, eso es lo que tenemos que entender más adelante cuando veamos el sistema muscular, cuando veamos el sistema locomotor, cuando estudiamos miembros, es decir, los músculos de todas estas regiones. Entonces, veamos ahora otro tipo de músculo. Miren este músculo, viene desde acá, va hasta acá, señores, y obsérvenlo, planito. Pero, ojo, aquí, aquí hay tres músculos que como hojas se han puesto uno encima del otro. Son los músculos anchos del abdomen. Estos músculos, si bien es cierto, se contraen y provocan movimientos como, por ejemplo, desplazamiento del tronco a uno y otro lado o hacia adelante. Por eso se llaman abdominales cuando se realizan estos movimientos. También, señores, sirven para formar pared de cavidad abdominal. Miren, forman la pared de la cavidad abdominal. A diferencia que esta parte que es de costillas, forma la pared de la cavidad toráxica. Y el resto que va a separar a la cavidad abdominal de la cavidad toráxica es este gran músculo que toma inserciones alrededor del reborde costal y en la columna vertebral, que es el diafragma. Este músculo me separa la cavidad abdominal de la cavidad toráxica. ¿Por qué la cavidad toráxica está formada por paredes óseas? Mayormente, todo por pared ósea, tapizada por partes blandas. ¿Y por qué? La pared abdominal está formada por paredes blandas. Y únicamente como pared ósea son los rebordes donde va a tomar inserción el elemento blando, o sea, el músculo y la columna vertebral. Es decir, señores, la pared anterolateral del abdomen, porque esto se llama pared anterolateral del abdomen, es blanda. Está formado por partes blandas, por este músculo que es el recto anterior y por estos músculos que son los anchos del abdomen, que es los oblicuos y el transverso. ¿Por qué? Por la función. Diferente función. La cavidad toráxica tiene que tener presión negativa para que los pulmones puedan incursionar y jalar aire y expulsar aire. Diferente, la cavidad abdominal tiene que tener presión positiva generada por la contracción de los músculos del abdomen y presionar las vísceras huecas para ayudar al transporte, al tránsito del contenido del tubo digestivo para expulsar los residuos de la vejiga, por ejemplo, y del recto. Y finalmente, para cuando se produce el trabajo de parto, contribuir en la expulsión del producto. ¿De acuerdo? Vayamos al monitor. A mi mesa de disección de 3.000 soles, que me sirve también de monitor. Miren, aquí tenemos, por ejemplo, el unipeniforme, otra forma de músculo, acá lo ven ustedes, es el semitendinoso. Acá vienen otros detalles. Veamos esto. Miren, acá. Y en esto tenemos que ser muy claros, señores. La anatomía, la anatomía, no ha sido, pues, que a alguien se le ocurrió poner nombres por poner nombres. Por ahí puede ser que alguno haya hecho así, pero por lo general la anatomía, el nombre de una estructura anatómica, siempre guarda un correlato, siempre guarda alguna relación con algo. Y ejemplo, miren, miren este. Miren, acá tenemos varios músculos. Uno, hay tantos músculos que ya me perdí. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando tenemos una pieza anatómica? Yo pedí que le pongan una sábana a la mesa. Siempre, cuando se trata de exposiciones, y sobre todo si está la mesa sucia, se pone una sábana. Para que el material no se manche con la tierra. Estamos en una zona bastante complicada, porque tenemos nuestro cerro al lado. ¿Ya? Miren, empecemos a ubicarnos en esta pieza. ¿Ya? Acá tengo un músculo que termina en un tendón. aplanado, muy asintado, muy asintado, donde todavía no sé qué es. ¿De acuerdo? Tengo otro músculo, poquito más gordito que el anterior, que también termina en un tendón, en un tendón. ¿De acuerdo? Tengo otro músculo más profundo, porque miren, estos están por encima. ¿O no? Más profundo. Que también termina en un tendón, pero miren la diferencia de tendón. Acá hay un tendón, sí o sí, redondeado, alargado, y acá hay un tendón, casi casi no tendón. aplanado, más aponeurótico, y aquí recién algo de tendón, pero aquí más tela aponeurótica, acá tela aponeurótica, acá músculo. Entonces, señores, pues, nuestros estudiosos anatómicos le pusieron nombre. Tendón, no, no, tendón no, porque acá hay fibras musculares, semitendinosos. ¿De acuerdo? Tendón, no, no, este le ganó. Este sí es tendón, pero no es completo, porque tiene fila muscular. Poncha más, poncha más, no, no, hable más del campo. ¿Ya? ¿Ya? Porque tiene fila muscular, le ganó. Perdón. Este le ganó, porque es más tendón, pero tiene fila muscular, semitendinosos. ¿De acuerdo? En cambio, este, casi, casi no hay tendón, pero tiene una membrana, miren, una membrana, pero no es totalmente membrana, semimembranoso, porque tiene fibras musculares. Diferentes formas de inserción. Este tendón llega a distribuir su, digamos, su colágeno, porque tú tienes filas de colágeno, ahí, agarrarse, largo, en esta cara interna de la tibia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y así estamos. Este no es el semitendinoso, este es el recto interno. O el grasiris, creo que también le llaman. ¿De acuerdo? El recto interno. ¿Ya? Para formar la pata de ganso, me estaría faltando a otro músculo que llega acá, que es el sartorio, cuya inserción es casi muscular. O sea, diferenciamos la inserción. Estas son tendinosas, tendinosas. Y miren acá. Ese es mi membranoso, ya lo vimos. Y aquí nacen. Arriba en los cóndilos. Con porción carnosa prácticamente. Y algo de membrana y algo fibroso acá. Gemelos. Acá tienen ustedes. Este es nervio. Este es nervio. ¿De acuerdo? Este es la arteria con la vena. Miren. Miren. Casi tendón. Pero un tendón poderoso. Con fibras musculares. Que ustedes se lo pueden tocar. Pónseme acá. Se lo tocan acá. Aquí se lo tocan. ¿Y por qué? Sé que, ¿qué músculo es? Porque está llegando aquí. A la cabeza. ¿Dónde está la cabeza? Que no la encuentro. Aquí. A la cabeza del peroné. El semi. Perdón. El bíceps. El bíceps. No confundir. Porque yo introduzco mi dedo. Hago una pequeña flexión. Para que se destaquen malos elementos. Tengo el tendón acá y acá tengo otra cosa casi cortante. ¿Qué se pone? El tensor de la fascia lata. ¿Y qué es el tensor de la fascia lata? Es una gran membrana. Una gran membrana. Que está viniendo de una parte muscular que está acá. de una parte muscular y una membrana que está aquí. Que me acaban cortado. Que forma parte de la aponeurosis del muslo. Y que va a terminar aquí. Perdiéndose en la cara externa de la tibia. Y en la cabeza del peroné. Que se conoce con el nombre de membrana de Maizac. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos viendo en nuestro esquema acá. El semitendinoso que ya hemos mencionado. Me imagino. Ah, miren. Acá tengo un músculo muy característico. Miren. Por un lado músculo. Fibra muscular. Por otro lado fibra muscular. Y en el medio tejido fibroso. Fibroso. Tejido tendinoso le dicen. Entonces, tiene un vientre por acá. Otro vientre por allá. Le llaman biventral. O digástrico. Y así tenemos. Creo que hay uno por acá. Podemos verlo. Miren, así es. Se ve muy bonito, miren. Vamos al cuello. Levantamos este músculo que es muy aplanado. Muy aplanado. Fibras muy finas. Muy delgadas. Que es el cutáneo del cuello. Cutáneo del cuello. Y vemos este músculo. Que tiene esta porción carnosa. Dale luz. Esta porción carnosa. Fíjense. Esta porción carnosa. Esta otra porción carnosa. Y acá. Un tendón intermedio. O una porción fibrosa. Este es el músculo homoyoideo. Con un vientre anterior. Un vientre posterior. ¿De acuerdo? Y una porción intermedia. También podemos ver. Podemos ver. No sé si lo tengo disecado acá. Creo que sí. Otro músculo. Que tiene una parte anterior. Una parte anterior muy carnosa. Y en esta zona. Una parte fibrosa. Y después una porción posterior. El digástrico. No está totalmente disecado. El digástrico. ¿De acuerdo? Seguimos viendo. Acá. Fíjense. Este. Ven ustedes. Que tiene un vientre. Otro vientre. Otro vientre. Otro vientre. Otro vientre más arriba. Multiventral. Este es el músculo. De esto es guerra. O de combate. Claro pues. Porque si no tienen el músculo bien representado. No los contratan pues. ¿Ya? Y a las niñas. Si no muestran ese musculito acá. Y la cintura delgada. Tampoco las contratan. ¿Ya? Creo que hasta una salsa habrán hecho. ¿No es cierto? Que no sabe leer ni escribir. Pero tiene. Buen. Buen. Buen músculos. ¿Ya? Miren. Ahí. Un vientre. Otro vientre. Otro vientre. Ahí en pedacito. Y acá están las porciones intermedias. ¿De acuerdo? Este es el recto anterior del abdomen. El recto anterior del abdomen. ¿Ya? Seguimos viendo. Ya los voy a marear de tanto pasearme yo. Miren. Esto ya hemos visto. ¿Ya? Ya hemos visto. Multicaudal. Porque tiene varias prolongaciones. Varios tendones. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Esto corresponde. A los músculos flexores. También pueden ser los extensores. También en el pie. O sea. En la pierna. Hacia el pie. En el antebrazo. Hacia la mano. Y eso ya lo dijimos. Imagínense pues. Si hubiera sido todo músculo. Hubiéramos tenido una mano. Tipo ladrillo. ¿De acuerdo? Yo siempre. Aunque. Aunque. No caiga muy bonito. ¿Ya? Yo creo que el que estudia medicina. Debe dejar de lado. Algunos. Prejuicios. Algunas. Situaciones. De gustos. No muy claros. Estoy hablando. No otros gustos. Estoy hablando acá. Dentro de la enseñanza. Como por ejemplo. Si están comiendo. Si están comiendo. El pavo de navidad. Y piden la pierna y viene con patita. O simplemente la pierna del pavo. Observen la cantidad. De tendones que tiene. En la pata del pollo. Porque empezando el pollo. No camina como nosotros. Con toda la planta de pie. El pollo camina con los dedos. Entonces para formar esos sartos. Los tendoncitos. Toda esa patita larga. Lleno de tendones. Son los mismos tendones. Que tenemos nosotros. Por eso. Yo recomiendo. Aquel que quiera aprender anatomía. Tiene que aprovechar. Todas las circunstancias. Que se dan a su alrededor. Para estudiar anatomía. Aquel que quiere disecar. Debe empezar. Primero que nada. A comer el pollo. Con cubiertos. El pollo a la brasa. Estoy diciendo. Y dejar los huesos. Bien peladitos. Si quieren disecar. Y de paso. Hacer cirugía. De acuerdo. Bueno. Este es otro músculo. Que por ahí hemos visto. Fusiforme. Hemos visto algunos. Por ejemplo. Un músculo fusiforme. Acá tienen ustedes. Así. Puede ser. Este que es. El supinador largo. O húmero. Estilo radial. También puede tratarse. De este que viene de arriba. El. Cubital. Anterior. O flexor cubital. Flexor braquial. O flexor cubital braquial. De acuerdo. O cubital anterior. Ven ustedes. Una parte muscular. Y finalmente una parte. Tendinosa. De acuerdo. Ancho aplanado. Ancho aplanado. Por ejemplo. Ancho aplanado. Con esa porción aponeurótica. El glúteo mayor. No sé si lo tengo disecado. Por algún sitio. Yo creo que va a ser mucho trabajo. Voltear el cadáver. Ya. Este. Hace un rato. Hemos hablado. De cómo puede ser. El pectoral mayor. El cerrato. De acuerdo. El cerrato. Digamos. Cerrado. O dentado. Este lo hemos mencionado. Claro. Nos hemos ido. A un extremo. Descrimo. Porque tanto el extremo anterior. Del tubo digestivo. Tiene función espinteriana. Y el extremo inferior. Del tubo digestivo. También tiene que tener. Función espinteriana. Razones obvias. Y hablamos del esfínter del ano. De acuerdo. Este. Evitamos mostrarlo por ahora. El bíceps. El bíceps. Acá tengo un bíceps. Espero tenerlo. A ver. Vamos a buscar un bíceps. ¿Por qué tengo problemas en encontrar el bíceps? Miren. Ya. Lo que sucede es que a veces uno se descuide y los preparados aparecen así. Miren. Este es el bíceps. Ya. Este va acá. No sé por qué. Esa costumbre de seccionarlo por acá. Y la verdad tengo 40 años enseñando por acá. 45 años. Y no he podido corregir esa costumbre. De algunos docentes. Cortar acá. ¿Para qué cortaron acá? Tampoco entiendo. Ya. Pero ya está hecho. Miren. Un tendón de inserción del bíceps en la parte inferior, en la tuberosidad bicipital, con una porción muscular hacia la parte medial y una porción muscular hacia la parte lateral. Bíceps. Dos cuerpos. Dos porciones. Una porción llega acá, que también no sé por qué cortan, pues. ¿Cuál es la finalidad? Miren. ¿Ya? Que es hacia esta zona prominente que hemos visto en el esqueleto, del cual se desprenden tres músculos. Dos al brazo, uno al tórax. Al tórax, el pectoral menor, al brazo, la porción corta del bíceps y el coracobrachial, que también, bueno, han seccionado, que es este, el coracobrachial. ¿Ya? Y esta otra porción, que está seccionada acá, corre por esta parte que hemos mencionado hace un rato. Miren, aquí está. Aquí, aquí está. Aquí, miren, ahí está. ¿Para qué le han seccionado? ¿Para qué le han cortado? No sé. No sé. Ahí está. El tendón de la porción larga del bíceps. Es decir, estamos hablando de un músculo con dos porciones. Bíceps. Dos cuerpos. Pero también puede ser tres cuerpos. Tres cuerpos. El tríceps. ¿De acuerdo? Tres cuerpos. El tríceps. No me voy a sacar un pantalón para que no se vea. Tríceps. Y tenemos también otro con cuatro cuerpos. El cuadríceps. Y cuando hablamos de cuerpos, son cuerpos que tienen o un mismo origen o un mismo final. En el caso del bíceps, tienen, hagamos de cuenta que acá, en la tuberosidad bicipital, es un mismo origen. Pero si lo contamos de afuera, una terminación. En el caso del tríceps, termina acá, en la parte del tubérculo, de la tuberosidad del calcáneo, formado por los gastronemios y el solio. O gemelos y el solio. Tríceps sudado. ¿De acuerdo? También hay otro bíceps. El bíceps, acá, del muslo. Que tiene una porción corta y una porción larga. Una porción corta femoral y una porción larga isquiática. Y va a la cabeza del peroné. Bueno, tenemos un cuadriceps que tiene cuatro orígenes diferentes y un solo final. ¿Qué va a ir a dónde? A la base de la rótula y de ahí se proyecta a la tuberosidad anterior de la tibia. Formado por un recto anterior, por dos bastos. O basto intermedio y el basto, o el crural que le llaman también, cuatro mercuros. ¿De acuerdo? Y así, ustedes, ahí tiene un cuadriceps, si no me equivoco. Un tríceps, perdón. Un tríceps y ahí tiene un cuadriceps. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos hemos visto los músculos. No sé qué es esto. Y ya que estamos viendo esta imagen, la inervación, ¿de dónde viene? Del área motora. Del área motora principal, que se encuentra en la corteza frontal. En el área prerrolándica o precentral. Área cuatro de Brogman. ¿De acuerdo? Y lo importante es saber que la representación del cuerpo en esta superficie cortical era de un hombrecito, cabeza para abajo. En el cual hay una gran representación de la cara. Por varios motivos. O por dos motivos, diría yo. O no. Que para hacer esto necesito muchísimos músculos. Y desde luego, cada músculo necesita inervación propia. Y cada músculo para poder mover todos los fasciculitos, necesita bastantes fibras. Si yo hago esto mucho, no necesito, porque en la espalda no hago mucho nada, no hago mucho. Pero en la cara sí. Y por qué la mano sigue, señores, pues, porque miren todo, cómo movemos. Claro, miren que yo muevo así y no pasa nada. Pero imagínense, pues, a un charanguista, a un pianista, a un guitarrista. Ya cambian la cosa, pues. ¿Ya? Entonces, esto se conoce con el nombre de homúnculo de Penfi y Rasmusen. ¿De acuerdo? ¿Qué hora es? 5.25. Yo creo que dejamos acá ya. Este, estoy debiendo, estoy debiendo la charla, porque hoy teníamos dos charlas. La charla que era sistema respiratorio, si no me equivoco. A lo mejor, bueno, el sábado no la podemos dar porque tenemos la práctica. Nos ponemos al día, el lunes posiblemente, vemos la hora. Vemos la hora, vemos el momento. El sábado, 9 de la mañana, con el grupo que están organizando los chicos, 9 de la mañana, nos vemos en la Universidad de Piura. El ingreso va a ser por la puerta de Olaya. De Olaya. Después voy a publicar la dirección ya. Pero acuérdense, la puerta de Olaya es la puerta que está más cerca a Kennedy. Y está a media cuadra, o a 30, 40 metros, de pardo. ¿De acuerdo? Entonces, nos estamos viendo hasta el día sábado, con el primer grupo, 9 de la mañana. Por favor, mandí, traigan mandí. Porque para entrar al anfiteatro es obligatorio el uso del mandí. Este, cualquier pregunta, cualquier novedad, por inbox. Traigan documento de identidad para que puedan entrar, por si acaso, ¿ya? Entonces, nos vemos hasta el día sábado. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.